Poema, una noche más. Dame una noche más. Deja que me acerque a ti. Permite que mis recuerdos vuelvan a ser dulce realidad. Mi cuerpo tañora y reclama. Mi alma grita tu nombre. Necesito tu calor. Tu aroma y tu piel. Mis manos frenéticas te buscan. Entre mil nostalgias y suspiros. Nunca más seremos los mismos. Nuestros caminos se han bifurcado. Al destino solo se ha burlado. Más. El sabor de tus labios. Tu sonrisa de cascada. Tus manos en mi rostro. Tus ojos de astros nocturnos. Permanecen en mi alma. Como juramento silente en mi piel. Tan marca de fuego celeste en mi mente. Como agua fresca de octubre. Como agua fresca de octubre. Y más grande arleñero. Hoy. Solo te ruego. Dame tan solo. Una noche más. Una noche más. Gracias por ver el video.